¡Qué razón tenía la pena traidora! Que el niño sufriera por la salvadora 17 años tiene mi criatura Y yo no me espanto de cantar de tanta locura Y yo no me espanto de cantar de tanta locura Y yo no me espanto de cantar de tanta locura Y yo no me espanto de cantar de tanta locura Y yo no me espanto de cantar de tanta locura Y yo no me espanto de cantar de tanta locura Y yo no me espanto de cantar de tanta locura Y yo no me espanto de cantar de tanta locura Y yo no me espanto de cantar de tanta locura Y yo no me espanto de cantar de tanta locura Y yo no me espanto de cantar de tanta locura Y yo no me espanto de cantar de tanta locura Y yo no me espanto de cantar de tanta locura Y yo no me espanto de cantar de tanta locura Y yo no me espanto de cantar de tanta locura Y yo no me espanto de cantar de tanta locura Y yo no me espanto de cantar de tanta locura Y yo no me espanto de cantar de tanta locura Y no puedo, no puedo vivir si tú no estás fuera, me vale. Cállate, no quiero que me maldiga con estas malas palabras que se clavan en mi pecho, pero que apenas me saldrán, yo te seguiré queriendo mientras que me suene la mano. Para siempre, te quiero para siempre, ahora más que nunca, no puedo estar sin frente, siempre a la bebida tuya, necesito tenerte si tus ojos no me miran, yo prefiero la muerte y será porque te quiero, que pase lo que pase, vivir sin ti no puedo, no puedo. Vivir sin tu no te ordena, me vale, porque te quiero, que pase lo que pase, vivir sin ti no puedo, no puedo. Vivir sin tu no te ordena, me vale, porque te quiero, que pase lo que pase, vivir sin ti no puedo, no puedo. Vivir sin tu no te ordena, me vale, porque te quiero, que pase lo que pase, vivir sin ti no puedo, no puedo. Vivir si tú lo cante nada me vale